Huele a leña la ciudad, si suena una sirena, vas detrás, vas detrás. Sueña un sueño de verdad y quédate conmigo hasta el final. Si aquí nunca nieva, aquí solo llueve y bajo la lluvia crecemos más fuertes. Ya sé que tú esperas al año que viene y es esa locura la que hay que creerse. Si es ingenuo, ¿qué más da? Lo nuestro siempre fue la ingenuidad. La ingenuidad, sueña un sueño de verdad y quédate conmigo hasta el final. Si aquí nunca nieva, aquí solo llueve y bajo la lluvia crecemos más fuertes. Ya sé que tú esperas al año que viene y es esa locura la que hay que creerse. Ya sé que me juras que hay un futuro y el tiempo futuro yo creo que existe. Ya sé que aún esperas al año que viene y es esa locura la que nos mantiene. Es solo un último intento más. El tiempo del futuro está aquí. Exceto. ¿Qué más se tiene que ver? ¡Fronta.